La Simbaguarita, gracias a todos y a todos ustedes, ángeles de la soledad de la gente de Pachuca, un saludo especial, el famoso Erson, la banda supertenguillambera con sonidos y más. Saludo especial para el cromo, la fortaleza, pueblo clasgala, los bad boys, fantástico de Tepaclasco, toda la Simbaguarita, un saludo especial para todos ustedes. Vámonos adelante con este tema, una de las grabaciones que vamos a dedicar y de especial a mi compañero famoso, el famoso Grinch, que nos hizo llegar este tema que quiere escucharlo con sonidos, Simba, y hoy lo vamos a complacer. Un saludo especial a toda la banda para el Grinch y su amor Sarita, una de las rolas que viene con el sabor de Charlie para todos ustedes. Vámonos con esta rola señores, una de las grabaciones que viene con el sabor de Charlie para los fantásticos de Tepaclasco. ¡Escúchenlo! Vamos a bailar con sabor para el famoso Grinch. ¡Dice! ¡Escúchenlo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Échale sabor! ¡Charlie complace con la cumbia de la rasposita! ¡Para la banda de Pachuca! ¡Para los ángeles de la soledad siempre contigo, Simba! ¡Déjale a mí lo que tienes! ¡Porque eso no te conviene! ¡Déjale estar crítico! ¡Échale sabor de Charlie! ¡Que yo te estoy vigilando! ¡Para encantosa y la banda sin nombre! ¡Para estar envidiosa! ¡Que no me guste esa cosa! ¡Y a todos los malditos básquet de MB 14! ¡La famosa Che! ¡Porque va a cabalgo! ¡Para el famoso Lili y el Cholo Cholito! ¡Presito, Pollo y Fiqui! ¡Escúchenlo! ¡¿Cómo dicen? ¡Quiero envidiosa! ¡Te tenemos envidiosa! ¡Dillos, vagos, olideros, el famoso Bayken! ¡Échale bolígrafo hijo! ¡Panagrinos Roducho! ¡Siempre con la Rujita de León! ¡Simba! ¡Mini Martos en Toluca! ¡El famoso S.Chila! ¡Patos winnen! Sabón Toda clase la lagrima chela, chelita, manuchan Dicho sin cerebro Otra espalboye El semalle es el ar en el sabor, la famosa chela ¿Cómo dice? Escúchalo Para gris sin sabor, será la pequeña mía Sabores Cumbia papi Cumbia, 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 cumbia Venga sabón dice Tanto los atlásicos de Tepaclasu Vamos, vamos, vamos Déjame en vida que tienes Porque eso no te conviene Déjalo estar criticando Dichos master boy, Edric y Edelborn Cumbia, 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 cumbia Sí señor Tanto los niños de esa voz a José de Ricón Siempre con el rugido de la gracia 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 ¡Totos olvidados! Echa el abuelito a Becharly Envidiosa, envidiosa Envidiosa, envidiosa Envidiosa, envidiosa Envidiosa, envidiosa Envidiosa, envidiosa Es el grupo intrusos del año 16 La sala barrio Fantaza Terribles vatos son banzoneros del barrio Cuantos los bad boys Esa noche contigo Charly Todas las oneromanías De parte de la hermosa Che Chabona Charly Martínez Vengan saludos a la necesidad para Carlos Pérez Y toda su familia en Chautempa Con la famosa Elena y el Morro Allá en el cielo Se llama la envidiosa para ustedes El famoso bofo Isamor Pati La gente de la zona sur de Puebla Charly Martínez Bueno pasamos y bien saludos De la organización Tristes Abandonados El famoso ganso